Primera, como sabéis, el tema de la línea Bilbao-Archanda. Desde que nuestro grupo presentó esta moción donde instábamos a la Diputación Foral de Vizcaya a mantener el funcionamiento de la línea, se han dado algunos pasos. Lo triste es que este tipo de medidas, que todavía no sabemos si existe acuerdo o no, pero que sí que creemos que finalmente puede haberlo, que este tipo de medidas se tomen por parte del Ayuntamiento después de la movilización de los vecinos y vecinas de Archanda. Era una evidencia que, evidentemente, si se suspendía esa línea, iba a haber un perjuicio para los vecinos y vecinas y también los hosteleros y las personas que trabajan o estudian en la zona. Afortunadamente, estos vecinos y vecinas han tenido un apoyo importante de su entorno, han recogido un montón de firmas y parece que puede haber posibilidad de acuerdo. De todas formas, nosotros llevaremos esta moción y veremos si de aquí al jueves se puede llegar un acuerdo respecto al tema. En cualquier caso, evidentemente, una vez más, felicitar a los vecinos y vecinas y trabajadores y estudiantes de Archanda que se han movilizado y que, evidentemente, sin esa movilización y esa recogida de firmas que han hecho, la solución que se pueda estar barajando hubiera sido imposible. Pero, desde luego, habrá que ver en qué términos y realmente si la solución que se tome definitivamente es satisfactoria o no para los vecinos y vecinas, trabajadores y estudiantes de Archanda.